Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espíritu y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo Xbox Ya con las miras puestas a falta de una semana y poquito, el próximo día 12, y atentos al día 9, a lo que viene con los Summer Game Fest Pero el día, el próximo domingo, estaremos ahí con la conferencia en directo de Microsoft con Xbox y Bethesda con muchas novedades Y aquí radica y empezamos la información que os tengo que contar porque es realmente importante Porque parece ser que Microsoft ha hecho caso a los fans y va a centrar su conferencia en puro gameplay Así lo asegura Jeff Group Y es que, atentos todos, antes que nada, os pido permiso, reventad el botón de like que ayuda muchísimo Sobre todo, compartid, que ayuda muchísimo a que YouTube está un poco travieso últimamente y no comparte y no hace nada Así que, reventad el botón de like, ayuda muchísimo, es gratis, no cuesta nada Sobre todo, únete a nuestro grupo de Telegram, aquí en la descripción, por tiempo limitado Así que, únete si no lo has hecho ya Y dicho esto, atentos, porque Jeff Group ha dado una información hoy en la que Xbox asegura Que Microsoft ha pedido específicamente que se elaboren vídeos de gameplay para el próximo evento presentación El Xbox Bethesda Game Showcase El próximo domingo es el evento a las 7 de la tarde Haremos previa, estaremos aquí y tendremos muchísima información, filtraciones, confirmaciones Todo mucho antes, como ya sabéis Pero, el periodista habitual, Insider Jeff Group, ha dado información Por lo que podremos esperar, gameplay de los próximos nuevos juegos en la próxima conferencia Ya que Microsoft parece querer centrarse en ellos La verdad es que, vamos a tomárnoslo como un rumor Pero dentro del habitual contenedor de rumores y suposiciones Que muchas veces da Jeff Group Group Snacks, como se le conoce dentro de Giant Bomb El periodista de Venturi Beat informó En un podcast, que podéis ver en el primer enlace en la descripción De que Microsoft ha pedido específicamente a los equipos desarrolladores Que preparen gameplays reales Para mostrar el evento Que se dejen de chorradas de trailers y CGI Y según Group, esto sería una respuesta a las críticas anteriores a Microsoft Que a menudo han mostrado teaser trailers y vídeos CGI Para anunciar proyectos que todavía están lejos en el tiempo Sin mostrar realmente elementos gameplay del juego Por ello, según Group, habrá o habría un deseo de invertir la tendencia Y tratar de mostrar la mayor cantidad de gameplay posible En el evento de Xbox del 12 de junio de 2022 Con cortes de gameplay real Quizás en títulos ya anunciados Y quizás más cercanos a su finalización y salida En concreto, el periodista informó sobre Abowet de Obsidian Y muy probablemente también sobre contraband de Avalanche Entre los posibles candidatos a ser mostrados en acción Aunque por el momento existe una absoluta incertidumbre Sobre el contenido del show Y sobre esto, sobre Abowet Ha hablado también Jeff Corden Y aquí hay más información que contar Porque al parecer Obsidian estará presente con mucha fuerza En el show de Xbox y Bethesda El próximo 12 de junio Con una presentación de muy probablemente Abowet E incluso Pentiment Uno de los proyectos en curso del equipo Según el periodista de Jeff Corden De Windows Central Que tienen muchos contactos Sobre todo Josh Sywer Del equipo de Obsidian Han dejado caer En cuanto a la predicción de Jeff Corden Durante el reciente episodio del podcast De Xbox 2 Con Rarald Thor El periodista se mostró bastante seguro De que Abowet Se mostrará con un gameplay Durante el evento de Xbox y Bethesda Showcase Del 12 de junio Pero también podría haber algo más de Obsidian Así se habla de Pentiment El nombre en clave de un proyecto liderado por Josh Sywer Uno de los miembros más veteranos de Obsidian Y ex de Black Isley Studios Como se ha informado anteriormente Se supone que es un RPG no violento ¿Qué significa? No violento Pues que sería un juego que se concentraría Principalmente en la aventura Y la narración Pentiment parece ser Un RPG narrativo Estructurado como una especie De aventura detectivesca Ambientada en la Edad Media Cercana a Disco Elysium Como estructura Una pista más de su presencia En el evento Es un tuit muy vago Del propio Josh Que en los últimos días Respondió a un mensaje de Xbox Recordando el próximo evento De presentación Y lo puso como Con un emoticono Que básicamente lo dice más No dice nada O mucho Porque son como unas manos Pintiéndose unas uñas Parece ser ¿No? Como preparándose ¿No? Quieres decir Es que estamos ya preparándonos Estamos pintándonos las uñas ¿No? Es una alegoría ¿No? Ya veremos ¿No? La fecha está fijada para el 12 de junio A las 7 de la tarde Desde luego es Yo creo que va a estar Desde luego Obsidian Y ahora Atentos a esta noticia Porque se ha hablado mucho Y habréis visto Que no he hablado en el canal De un nuevo mando Una nueva versión Un nuevo mando De Xbox Con respuesta Háptica Pues Próximamente Así lo sugiere Xbox Design Lab Y es que Atentos todos Porque el sitio web De laboratorio de diseño De mandos de Xbox Ha sugerido Que pronto Podría anunciarse Una nueva versión Del mando Con una respuesta Háptica De hecho La página web De XDL Ha sido cerrada Y actualmente Pues mostraba Una imagen Teaser De lo que se puede Lo que se puede leer Prepárate Para ver En qué estamos trabajando A continuación Se promete Que el sitio Volverá a estar Online pronto Y el resto De la imagen Consiste en un mando Con extrañas estelas En él La hipótesis Que han Dido Shot Durante los últimos días Es que Durante el Xbox Y Bethesda Showcase El 12 de junio Se podría mostrar Un nuevo mando Quizás con Retroalimentación Háptica Como claman Los fans Aunque yo creo Que más que Anunciarlo como Un nuevo mando Con retroalimentación Háptica Yo creo que va a ser El mando Elite 3 Que debería de ser La evolución Con todas estas Tecnologías Ya en el pasado Había surgido La posibilidad De que Microsoft Estuviera trabajando En una nueva versión Del mando de Xbox De hecho Los propios ejecutivos De Microsoft Han declarado En repetidas ocasiones Que la evolución Del mando No se detendría Así que Tanto si es pronto Como si está por venir Es solo cuestión de tiempo Que se muestre Un nuevo mando De Xbox De algún tipo Así que Pues bueno Eso está ahí Y va a venir Y bueno Tendréis más noticias En la fuente En la descripción Se está hablando De Que no veremos Fable Que no veremos El juego De Playground Games Porque Según Los últimos rumores Pues El juego Estaría pasando Por graves Problemas De desarrollo Hay una Rumorología Muy grande En torno a esto Que yo No puedo Confirmar Ni siquiera Puedo rumorear Porque Vamos a ver Que es lo que pasa El próximo domingo Tendréis toda esta información En la página web Así que Echarle un vistacillo Al apartado de Xbox Muchísimas gracias A todos Por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Tendréis